¡Aplausos! Queremos recomendarles a Pólvora Dicando Mañana no nos quejemos, ayer el niño se quemó Aquí está su policía y venimos a integrarlos Porque en esta Navidad queremos felicitarlos Y ya para terminar, que lo escuchen en las redes Que se escuchen en el día, un aplauso para ustedes ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!